Los familiares de los trabajadores atrapados en la mina de carbón en Coahuila siguen criticando las labores de rescate. Ellos sostienen que no han revisado los planos de la zona y que el agua que extraen proviene de otra mina cercana. Estos señalamientos ocurren en momentos en los que las autoridades informaron que tardarían hasta 11 meses en rescatarlos. La Comisión Federal de Electricidad tiene una gran experiencia y también Mimosa. Ellos hicieron un estimado de tiempo. Habría que revisar si teniendo el doble de maquinaria, el doble de personal, entendiendo las dimensiones de la mina, que se puedan acortar tiempo sería estupendo. Según los especialistas existen dos opciones para sacar a los mineros, pero implican un mayor riesgo. La Comisión Federal de Electricidad